Hoy conocerás la rampa tijera HANTEC. Primero, retire las piezas del embalaje. Encontrará los pads, adaptadores, el soporte de motor y sus tornillos. Aquí está el carrito y el motor a 110 volts con su contenedor de aceite. Iniciamos colocando el soporte en el carrito. Para ello, utilice una llave de 14 y una matraca con un dado del mismo tamaño. Coloque los tornillos junto con una rondana en el carrito y el soporte. A continuación, ajuste cada tornillo con una rondana. un seguro y una tuerca, asegurándose de que queden bien apretados. Para montar el motor, arme los tornillos con una rondana. Alíne los orificios del motor con los del soporte e inserte. En la parte posterior, coloque el empaque, la arandela, el seguro y la tuerca. Asegúrese de que todos los componentes estén bien ajustados. Luego, libere las mangueras. Retire los tapones de la conexión y del tanque. Retire el tapón, inserte la conexión y ajuste con una llave de 14 y una de 3 cuartos. Aplique teflón e inserte la manguera. Utilice unas pinzas de presión junto con una llave de 3 cuartos para asegurar la conexión. Retire el tapón del otro extremo, aplique teflón en la conexión, gire y apriete adecuadamente. Ahora, retire las mangueras de los pistones y aplique teflón en cada una de las conexiones. Insértelas de nuevo y asegúrelas firmemente. Coloque el chicote en el freno. Para un funcionamiento óptimo, utilice el aceite Kim Lux de Hante. Con una llave número 10, retire los tornillos del contenedor de aceite, libere el contenedor y llénalo hasta el nivel indicado. Alínea y vuelva a colocar los tornillos. ¡Y listo! Una vez que el montaje esté completo, es esencial purgar la rampa antes de su uso. Para esto, suba y baje la rampa un par de veces para asegurar un funcionamiento adecuado. Para utilizar la rampa, retire el carrito y conéctela a una fuente de 110 volts. Presione el botón para elevar la rampa. Para bajarla, presione el freno que desactiva el seguro y baje la palanca. Para elevar un vehículo, alínea los brazos y los pads de manera que el metal entre en el canal de goma. Presionamos el botón y podemos comenzar a trabajar. Una vez que hayamos terminado, presione el freno y baje la palanca. ¡Listo! Ahora ya conoces la rampa tijera Hantec. ¡Nos vemos en la próxima!